El Hospital Alto Guadalquivir de Andújar está llevando a cabo un intenso trabajo de forma coordinada con los distintos profesionales que tienen contacto con los pacientes hospitalizados con el objetivo de prevenir posibles caídas, las cuales pueden generar un daño adicional para el paciente, alteran su proceso de recuperación e incrementa su estancia hospitalaria. Todo el circuito de acción está recogido en el protocolo de prevención de caídas puesto en marcha en el año 2010 con el que se han unificado criterios de prevención y actuación para disminuir el riesgo de caídas y aumentar así la seguridad de los pacientes. Este protocolo y la manera en la que se está desarrollando desde hace cuatro años ha sido objeto del estudio de dos celadores del Centro Hospitalario Liturgitano, Joaquín Navío y Rafael López Trabajo, que ha obtenido recientemente el primer premio en las decimoquintas Jornadas Nacionales de Celadores Irresponsables. El celador Joaquín Navío explica que uno de los puntos más destacables de esta forma de proceder es que se aumenta la comunicación y el trabajo en equipo entre profesionales de distintas categorías que de una forma u otra lo que permite tener contacto con el paciente y sus cuidadores. En nuestro centro desde el 2010 venimos trabajando con un protocolo de prevención de riesgo de caída en pacientes hospitalizados. La finalidad de este protocolo se basa en formar a familiares y cuidadores de estos pacientes en materia de prevención de caída, dando a conocer los recursos que el hospital ofrece, así como su correcta utilización, como son las sillas de ruedas, muletas o barandillas de seguridad. Al mismo tiempo fomentamos el trabajo en equipo entre los profesionales del centro, consiguiendo una comunicación más fluida entre nosotros, lo que al final hace que el paciente esté mejor atendido. Gracias a este estudio presentamos una comunicación en las decimoquintas Jornadas Nacionales de Celadores, en el cual obtuvimos el primer premio.